Hola, ¿cómo estás? Soy Serio y por todo bienvenidos a mi canal. Si no lo has hecho, suscríbete ya, amigo, porque la información que les voy a compartir en este video y en todos los demás es increíble. Este año me propuse leer un libro por mes, pero el día de hoy te traigo cuatro libros que te tienes que leer sí o sí, que cambiaron mi vida este año. No son libros cualquiera, son libros donde cada uno te ayuda a crecer en un área de tu vida diferente. Hay uno que te va a ayudar a reducir la probabilidad de que tengas cárcel en un 50%, el otro me permitió no llegar a los 60 millones al mes, el otro me ayudó a mostrar mis relaciones. Mejor dicho, quiero que veas muy bien esto, te voy a hablar de cada uno, te voy a hacer un resumen para que vayas y lo leas ya bien. Antes de recomendarte los libros, que yo sé que te van a encantar, hay un problema que quiero abordar. Muchas veces uno termina leyendo libros porque se los recomiendan, pero a veces hay tantas recomendaciones que no dice por dónde empiezo. Te quiero dar un tip muy genial que te va a permitir resolver esa duda. Es muy simple. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que quieres mejorar? Por ejemplo, en mi caso fue negocios, finanzas, relaciones, familia, espiritualidad, amor. Bueno, seis. Entonces yo dije, vale, voy a crear una meta a un año para cada una de estas áreas, después una meta a 90 días y a 30 días. Y una vez tengo claro cuál es mi meta, me pongo a pensar, ok, estoy aquí, en los siguientes 30 días necesito estar acá. ¿Qué me está faltando? ¿Y qué me puede dar la respuesta para llegar ahí? Y con base en eso es que empiezo a buscar libros que me permitan llegar al siguiente nivel. Ahora, una vez hablado de esto y teniendo claro, yo te recomiendo y me parece genial esto. Es un mapa de los sueños. Un mapa donde tú tengas literalmente cada área de tu vida, como te decía, con la meta a un año, a 90 días y a 30 días. Pero que también le pongas un nombre interesante a cada área de tu vida. Ejemplo, yo a la parte de la escritoría le puse Doctor Strange porque me parece místico. Entonces yo sé que esa área la estoy anclando a esa palabra y me va a permitir enfocarme y concentrarme en llegar y cumplir esas metas que quiero. Básicamente, el primer libro que traigo para recomendarte es Traction en el área de mi vida de negocios. Entonces nosotros como compañía ya estamos vendiendo unos 60 mil dólares al mes, pero el problema que teníamos es que no estamos organizados organizacionalmente. O algo de redundancia, mis empleados no tenían un puesto claro, no tenían metas, no tenían indicadores, no tenían absolutamente nada. Entonces lo que hizo este libro es ayudarme a crear procesos, a sistematizarlos también y poderle decir a cada empleado, mira, si no voy a medir a usted, si me cumple bien, si no también. Que es muy importante para crecer. Entonces, a nivel de negocios te recomiendo este libro, es un sistema operativo, es espectacular. Todas las semanas estamos reuniendo con el equipo, estamos teniendo unos resultados increíbles. Ya llevamos un mes implementándolo y la productividad del equipo ha aumentado un montón. Entonces Traction, el autor es Gino Wigman, te lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro que te recomiendo el día de hoy es en el área de finanzas. La única manera de ser realmente libre financieramente es empezando a invertir y básicamente lo que habla Uncheckable es el poder o Inquebratable, es el poder del interés compuesto. Como si tú empezaras a invertir desde los 24 años versus alguien que empieza a invertir desde los 35, aunque invierta más tiempo y más cantidad, el de 24 termina ganando más dinero. Porque el tiempo fue a su favor. Y lo segundo es que este libro te habla de cómo los fondos mutuos, de cómo las diferentes compañías financieras te están robando el dinero. Te explica cómo contratar un buen asesor financiero y por último te dice Invierte en ETF del S&P 500, que en los últimos 15 años le ha ganado el 96% de las compañías financieras. Entonces si quieres empezar a invertir o si ya estás invirtiendo y quieres una opinión experta de una persona que tiene un portafolio de billones de dólares, este libro sí o sí te lo tienes que leer. Bueno este tercer libro que les recomiendo aquí que me parece muy muy bueno se llama Cómo ganar amigos y subir sobre las personas de Dale Carnegie. Porque las relaciones son muy importantes, pero muchas veces uno prefiere ganar una discusión en vez de preservar esa relación. Muchas veces uno no sabe comunicar bien lo que quiere decir. Y cada persona tiene una manera de comunicar diferente, cada persona es un mundo. Entonces este libro te enseña cómo comunicarte efectivamente con los demás. De hecho mi novia al lado debería verse ese libro, leérselo ¿no? Sobre todo vérselo, pero debería leérselo, no ha podido porque no le entra. Entonces yo le voy a sacar el resumen. Y de hecho por eso está aquí ¿no? Porque me está escuchando. Novia la clave de este libro. La clave de este libro es hacerle pensar al otro que tiene la razón y hacer que piense rápidamente para ti también y para la señorita. Todo el mundo tiene una identidad. Ejemplo, yo soy un marquetero. O por ejemplo, yo me considero una persona muy, muy ordenada. Entonces si mi novia me dice, amor, vos que eso es tan ordenado, ¿será que le puedes ayudar a recoger el desorden que está en el cuarto? Uno va a decir, claro, porque uno dice, wow, ella piensa que yo soy ordenado. Entonces no voy a ir en contra de lo que ella piensa. ¿Sí? Entonces es una manera súper interesante de poder influir en las personas. Entonces no voy a ir porque como eres tan linda, entonces les recomiendo mucho este libro. ¿Vale? El último libro que tenemos aquí me parece el más importante de todos porque la salud y la energía es lo primordial. Y es Life Force de Tony Robbins. O sea, es un libro, es una biblia, pero muy largo. Y primero que todo te explica los últimos avances que hay a nivel de tecnología en diferentes áreas de la salud. Ejemplo, están creando corazones, están modificando corazones de cerdos, o sea, están haciendo muchas cosas. Están creando orejas con impresoras 3D. Pero por otro lado, lo genial de este libro es que te recomienda diferentes pastillas, diferentes compuestos, proteínas, etc. Que puedes comer, consumir para mejorar tu calidad de vida. Es decir, para reducir el envejecimiento, pero también para sentirte mejor con energía. Lo más increíble de esto, por ejemplo, en este libro hablan de un examen que vale más o menos como 1000 dólares. Pero te dice más o menos entre 20 o 30 tipos de cáncer diferentes si tienes alguno, ¿sí? Y te dice, ok, para cáncer deberías tomarte, se llama el Grail Test. Y debes hacerte una resonancia magnética pues para ver si tienes algún tipo de tumor. Para la cabeza, ya sea que tengas demencia o Alzheimer, puedes hacer esto, esto y eso. Y te puedes tomar estos exámenes para ver si tienes algo. Es increíble, o sea, este libro. Yo de aquí saqué una lista de cosas que voy a tomar y una lista de exámenes que me voy a hacer cada año para saber si estoy bien. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, déjale un like. Déjame en los comentarios qué libro me recomiendan leerme ahorita. ¿Cuál libro ha sido ese que te ha generado un mayor impacto en tu vida? Y si te interesa todo el tema de libros, de hábitos, aquí vas a encontrar un video para que te lo veas ahora mismo. Que son los 5 hábitos de millonarios que cambiaron mi vida para siempre. Te lo recomiendo, míratelo ya mismo, suscríbete al canal, pero mírate el video. Bueno, y nos vemos en el siguiente.